Dame la fuerza y voluntad, dame la señal que necesito ahora para calmar esta pasión que ahoga, quieres salir. La luna llena me recuerda que vale la pena luchar por ti, que vale la pena, que vale la voz del amor habla en mi corazón, estoy conectado con Dios y con vos. Hay una señal en esta canción, dame la fuerza que necesito libertad, dame las ganas de volar, una mirada que vale mi felicidad, dame las ganas de soñar, es un largo camino, es el amor la señal, contigo todo es esperanza, contigo solo quiero vivir, y vale la pena la pena que vale la voz del amor habla en mi corazón, estoy conectado con Dios y con vos. Hay una señal en esta canción, dame la fuerza que necesito libertad, dame las ganas de volar, Una mirada que me daré mi felicidad Dame las ganas de soñar Es un largo camino Es el amor la señal